El cadáver del joven Edgar Garay Pagán, que en la noche de ayer fue visto por familiares cuando cayó al vacío desde el borde del acantilado del faro Los Morillos en Cabo Rojo, fue recuperado hoy a eso de las 2 de la tarde. No se descarta que Garay estuviera tomándose un selfie o una autofoto con los últimos rayos del sol de fondo. La búsqueda de Garay Pagán, de 27 años domiciliado en el estado de Indianápolis, se suspendió anoche y se reanudó hoy temprano a las 7 de la mañana con la participación de la Guardia Costanera, Fuerzas Unidas de Rápida Acción y personal del negociado de emergencias y administración de desastres. Al sufrir la caída, el joven estaba acompañado de su hermano, su cuñada y un amigo, quienes alertaron a personal de recursos naturales custodios del faro de Cabo Rojo. Tras la caída, los acompañantes miraron al agua y vieron una cajetilla de cigarrillos que flotaba en el lado derecho del faro de Los Morillos, ubicado en la carretera 301. El comisionado de manejo de emergencias agradeció a todo el personal de las agencias municipales, estatales y federales que ayudaron en la búsqueda. Nuestro más sentido pésame a su familia, abundó el funcionario. Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales, indicó que el uso y acceso al faro corresponde al municipio desde mediados del 2022. No obstante, los predios de la reserva natural del mencionado pueblo se encuentran bajo la administración del Departamento de Recursos Naturales. A preguntas de los medios sobre la rotulación preventiva del área, indicó que entiende que hay un rótulo que dice acantilado. Añadió que verificará si la zona está rotulada como corresponde, de lo contrario, ponerlo nos toca a todos. Disfruten nuestras bellezas naturales, pero que tengan precaución en estos lugares, que son preciosos, pero podrían representar peligro. Los acantilados del faro son impresionantes y únicos en su clase, terminó diciendo el alcalde de Cabo Rojo. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Amén.